Bien, vamos a empezar. Muy buenos días, gracias por venir y les quería invitar a la última sesión del año de la CHEP. Hoy día me toca presentarles el tema trombosis de la vena porta en el paciente cirrótico y les quería presentar al doctor Gonzalo Aranea Muñoz, él es gastroenterólogo y hepatólogo formado del Hospital Clínico Universidad de Chile y trabaja actualmente en el hospital y también en el Hospital Naval de Viña del Mar y él nos va a presentar este tema de gran relevancia. Así que bienvenido Gonzalo, por favor. Buen día, muchas gracias por la invitación al doctor Arancibia y vamos a tratar este tema de trombosis por tal, un tema bastante interesante y a veces lleno de controversia más que de certeza. Y para hacer lo más interesante de la presentación, vamos a comenzar con un caso clínico en esta hoja de ruta, después hablar una introducción y hablar de la magnitud del problema, su fisiopatología, el diagnóstico de esta complicación de la cirrosis, su terapia y unas conclusiones del tema. Como les decía, vamos a comenzar con un caso clínico que nos tocó recientemente en nuestro equipo, corresponde a una mujer de 56 años, obesa, con un IMC de 50 al diagnóstico, a la primera consulta, y que fue derivada con el diagnóstico ya hecho de una cirrosis hepática para manejo por la especialidad. Y dentro de las manifestaciones, su gran problema es una encefalopatía hepática a repetición. Ella, a la primera consulta, presentaba un child B con 8 puntos, un MEL 14 y un MEL SOYO de 17. Y en cuanto a la etología de su cirrosis, estamos en control y en chequeo de una posible NACH asociado por sus comorbilidades y también una posible hepatitis autoinmune por serología positiva y una IGG bastante elevada. Y en la endoscopía de entrada de diagnóstico de screening, aparecieron varices sofáquicas pequeñas sin signos de riesgo y una úlcera advenal plenamente activa, sin antecedentes sangrados, con helicobacter pylori positivo. Y obviamente le pedimos una imagen también de control y ella traía una ecografía hecha del extrasistema, que por ser obesa no tenía muchos hallazgos, no fue muy útil, así que decidimos pedir una resonancia, la cual fuera de la cirrosis hepática nos demostró en la vena porta la esencia de un trombo que, conversado con radiología, estaba presente en el tronco de la vena porta, que ocupaba gran parte de la circunferencia y que además, bueno aquí no se ve muy bien, pero también había extensión hacia las ramas intrapáticas, tanto derecha como izquierda. O sea, había una trombosis portal de tronco y de ambas ramas en esta paciente cirrótica. La trombosis portal es un evento poco frecuente en general de la porción normal. Sin embargo, en la población con cirrosis es algo más común y se dice que según los estudios hay una prevalencia entre el 0,6 y 26%, es un rango bastante amplio, pero que sin embargo este porcentaje aumenta sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada. A medida que avanza el CHAL, a medida que avanza el MEL, la presencia de trombosis portal se hace un poco más frecuente y sobre todo en pacientes con coexistencia de hepatocarcinoma, que es un set de pacientes con mucho riesgo. Su clínica es bastante heterogénea, puede ir de un paciente totalmente asintomático como un hallazgo en la imagen a un paciente con complicaciones dadas por la hipertensión portal o por sangrado. Y existe en este momento una discusión bastante importante en cuanto a qué repercusión clínica tiene la trombosis portal en el paciente cirrótico. Hay un set de pacientes y un grupo de investigadores con trabajos publicados que demuestran que en general la evolución del paciente con trombosis portal cirrótico probablemente no tienen mayor impacto, no aumentan la mortalidad o no aumentan sus complicaciones. Pero sin embargo los trabajos repiten el dato y es bastante influyente en que en los pacientes en el estado de trasplante hepático sí tiene una importancia relevante la trombosis portal. De hecho, este trabajo publicado en 2017 muestra la sobrevida del paciente y del injerto en los pacientes sin trombosis portal, con trombosis portal conocida previa al trasplante o con trombosis portal diagnosticada al momento del trasplante y vemos la diferencia en cuanto a la sobrevida, como le decía, tanto del paciente como del injerto comparando en esta instancia de trombosis portal. Por ende, en el paciente en el estado de trasplante, el hecho de que tenga una trombosis portal es relevante. En cuanto a su fisiopatología, la triada de Birchow sigue teniendo bastante validez y en estos pacientes tenemos un estado procoagulante, que voy a hablar más adelante en ese respecto en el paciente cirrótico, que sobre todo se da mucho más en el paciente mientras más avanza su enfermedad. En un comienzo una cirrosis hepática, por así decirlo, compensada, probablemente hay un frágil equilibrio entre los factores procoagulantes y los factores, por así decirlo, prohemorrágicos, pero cuando avanza la enfermedad, este equilibrio se va rompiendo y ya trabajo abar al hecho de que el paciente sería cirrótico descompensado procoagulante. Hay un daño endotelial, sobre todo cuando se asocian, por ejemplo, infección en el paciente cirrótico, que también es otro factor de riesgo, y el hecho de que el flujo portal se reduzca es bastante importante, y son esta triada que provoca que el paciente pueda desarrollar una trombosis portal. En cuanto a lo que yo le decía, este frágil equilibrio está bastante estudiado y determinado qué factores son los que promueven el sangrado en los pacientes cirróticos y qué factores son los que promueven la trombosis en el paciente cirrótico. Como le decía, probablemente en una etapa inicial de la enfermedad, este equilibrio se mantenga bastante frágil, pero que se mantenga, pero en etapas avanzadas va predominando el factor procoagulante. Aquí vemos los factores que van disminuyendo, por ejemplo, la proteína C, la proteína S, y otros factores que van aumentando en la sangre, por ejemplo, el factor 8, que es bastante interesante, y que son factores que van promoviendo este estado procoagulante. Un trabajo ya publicado hace muchos años, en el 2009, demuestra que, lo que yo le decía, en pacientes que va avanzando su enfermedad hepática, su cirrosia hepática, que ellos lo catalogaron y lo dividieron con un MEL mayor o igual a 13, se dieron cuenta y demostraron cómo, por ejemplo, proteína C, antitrombina y el dímero D, había diferencias significativas en cuanto a pacientes que estaban en etapas un poquito más precoces y más compensadas con un MEL menor a 13. O sea, demostraron que mientras avanza la enfermedad van apareciendo, van disminuyendo factores, van aumentando otros que hacen que la procoagulación en ese paciente vaya siendo un factor. Y un trabajo publicado recientemente demuestra cómo el factor de la flora bacteriana intestinal tendría un rol muy importante en cuanto a este equilibrio en favor de la procoagulación. Y este trabajo demostró, en trabajos inicialmente en ratas, cómo la flora bacteriana, a través de factores de la pared de las bacterias con liposacaridos, demuestra cómo aumentan ciertos factores, fundamentalmente el factor 8 a nivel del plasma. Y eso hace cómo toda la parte procoagulante aumenta en el paciente, esto es una extrapolación, pero explica cómo el factor procoagulante aumentaría en estos pacientes, todo esto ligado con la flora intestinal, que sin duda en el paciente ciriótico, por todos los factores que nosotros conocemos, también cambia. ¿Qué factores de riesgo están asociados a esta entidad trombosis portal? Como le decía, en general, pacientes, mientras más daño hepático, mientras más danza sucio-rosis, mayor riesgo. Así se dice que pacientes CHI-B, CHI-C tendrían mayor riesgo. Sin duda, una historia previa a trombosis portal le otorga al paciente mayor riesgo. Un estado trombofílico demostrado también aporta mayor probabilidad de ser trombosis portal. Chant portos sistémicos grandes, eso en virtud de disminuir mucho más el flujo de la vena porta, aumenta el riesgo. El hepatocarcinoma ya mencionado, la historia de cirugía abdominal reciente también aumenta el riesgo. Y un hecho importante que ha sido mostrado en varios trabajos es el flujo de la vena porta que uno pudiera medir a través, por ejemplo, de un ecodolper portal. Se dice y está demostrado que en pacientes con un flujo menor a 15 centímetros por segundo, aumentaría el riesgo y con comparación a un año, se ha visto que hay una frecuencia de trombosis portal bastante importante y con significancia estadística. Por ende, es un factor que uno debiera evaluar, es una medida bastante accesible que nos informan en el examen y nos determina riesgo en el paciente. En cuanto a clasificación, esta clasificación de 2015, aquí básicamente se las muestro para demostrar que en algunos papers, en algunos trabajos la dividen en trombosis portal extrahepática, intrahepática o también puede ser dividida entre trombosis portal aguda o crónica, como es lo que nosotros conocemos la cavernomatosis portal, en donde fundamentalmente se refiere a la construcción o la formación de vasoderivación para poder soslayar esta obstrucción del flujo portal. Y esta se las muestro porque es bastante reciente, en 2016, y que si bien es un poco engorrosa, quizás no es del todo aplicable en la clínica para un paciente, pero la coloco porque es importante porque determina y demuestra factores que son bastante relevantes para el punto, por ejemplo, de decidir tratamiento, que es un tema que aún hay discusión. Por ejemplo, divide en cuanto a si hay trombosis portal solamente en el tronco de la porta, aislado, o si hay compromiso de las ramas o además de las ramas. Por ejemplo, también divide la trombosis portal en virtud de si es una oclusión total o solamente una oclusión parcial, si es reciente o crónica, si es asintomática o sintomática en el paciente, y también en virtud de la extensión de la trombosis portal. Todos estos factores son muy relevantes, lo vamos a discutir más adelante en cuanto a la decisión del tratamiento. Como les decía, probablemente no es una clasificación que uno la pueda aplicar en todos los pacientes, pero son temas que hay que tenerlos presentes al enfrentar a estos pacientes. En cuanto a la clínica, como les decía, hay un rango de presentación bastante amplio. En un trabajo publicado por Amitran en 2004, que siguió a 700 pacientes cirróticos, demostró que en un 11% de ellos se desarrolló una trombosis portal y que en un 50 y 100% de ellos fueron sintomáticos. O sea, por ende, hay aproximadamente un 40% de otros pacientes que fueron totalmente asintomáticos. Lo más frecuente en cuanto a clínica fue el dolor abdominal y el sangrado gastrointestinal derivado de sangrado paricial. La clínica de la trombosis portal en el setting de trombosis aguda depende fundamentalmente de la extensión de la trombosis portal. Es así como en ocasiones encontramos trombosis aguda a la imagen que solamente compromete en el tronco y parcialmente el paciente puede estar totalmente asintomático, versus un paciente que tenga extensión, por ejemplo, a la mena mesentérica superior y que demuestre signos, por ejemplo, a la imagen de sufrimiento intestinal y pueden debutar incluso con isquemia mesentérica, que ya es un cuadro mucho más severo. Y las complicaciones de la trombosis portal, pero ya en el grupo de crónicos de cabenomatosis portal, la clínica fundamentalmente se deriva de la hipertensión portal, que es un tema muy importante. El diagnóstico, como les decía, en la clínica probablemente quizás no nos ayuda mucho y la imagen es bastante relevante para el acercamiento de estos pacientes, ya que nos demuestra la presencia del trombo, nos demuestra la extensión de este mismo, nos puede ayudar a definir, dependiendo de las características del trombo, de comportamiento con el contraste y otros hallazgos, si es que es agudo o crónico, nos aproxima al origen de la trombosis, por ejemplo, si encontramos un hepatocarcinoma en la imagen o si hay signos de alguna infección, inflamación intraabdominal, y también nos informa de las complicaciones. Varias publicaciones muestran y aconsejan que el ecodopler portal debiera ser la imagen de primera elección, pero sin duda complementarlo con una imagen, por ejemplo, un escáner, una resonancia, es bastante necesario, sobre todo para ver la extensión completa del trombo. Un tema importante es, en el enfrentamiento a estos pacientes, luego de haber diagnosticado la trombosis portal, un hecho importante es determinar si es que hay algún factor procoagulante a una trombofilia asociada, ya que sin duda ese factor nos determina una conducta muy importante que sería, por ejemplo, anticoagulación de por vía en el paciente o anticoagulación más permanente. Estos son los que se estipula y lo que se ejemplifica para poder estudiar al paciente y con qué, pero son bastante conocidos y les dejo este cuadro para que lo puedan revisar. En el manejo de estos pacientes, lamentablemente, por así decirlo, los algoritmos actuales están basados fundamentalmente en la opinión de expertos. Carecemos de revisiones sistemáticas para poder hacer una sugerencia de tratamiento específica y gran parte de las opiniones, como digo, la deriva del grupo de expertos, el grupo de manejo de estos pacientes. El objetivo fundamental o los objetivos más que nada del manejo de estos pacientes es prevenir, manejar las complicaciones de la trombosis portal, lograr idealmente recanalizar el trombo, recanalizar el flujo venoso o en su defecto o asociado idealmente de evitar la extensión del trombo. Estos son los objetivos. Hay una importancia gravitante de la instalación del tratamiento en donde se menciona que el tiempo crítico o el tiempo de mayor efectividad sería dentro de los primeros seis meses para obtener mayor tasa de recanalización. Y un tema importante es la recurrencia de la trombosis portal luego de haber tratado a los pacientes. Como la voy a decir más adelante, se propone que el tratamiento no debiera durar menos de seis meses. Ese es el tiempo aconsejado. Pero los trabajos han demostrado que incluso haciendo seis meses de tratamiento y habiendo suspendido, aproximadamente un 40% de los pacientes pueden repetir la trombosis portal. Y de hecho eso es lo importante en cuanto a pensar en algunos pacientes en mantener la trombosis portal e ir observando. ¿A quién es tratar? Este es un tema ya un poquito más controversial. Aquí podemos quizás al final de la presentación discutir más abiertamente. Los pacientes en donde no hay mucha discusión, no hay mucha duda y en cuanto al tratamiento anticoagulante está bastante establecido, incluso lo propone B-6 en su guía, es el paciente que es candidato a trasplante. En ese grupo de pacientes, por ejemplo, como les decía, quizás no hay mucha discusión y se menciona que debe ser anticoagulado el paciente que es candidato a trasplante con trombosis portal del tronco o una trombosis portal que se demuestre que sea progresiva. Fuera de los pacientes que no están en el estado de trasplante ya el tema es más caso a caso, pero menciono que grupos con beneficio serían por ejemplo trombosis portal aguda con extensión a la vena mesentérica superior, en donde sería beneficioso dejar el tratamiento anticoagulante. Una trombosis portal oclusiva o no oclusiva del tronco o de ambas ramas de la puerta nuevamente en pacientes listados, en donde los síntomas de descompensación clínica sean atribuibles a trombosis portal, también un tema importante, por ejemplo un paciente que debuta con hemorragia digestiva alta varicial y en donde encontramos como factor una trombosis portal, el paciente se beneficia de tratamiento y el setting de una trombofilia agregada que es la parte del estudio que les mencioné. Ese paciente también se beneficia de una anticoagulación, pero sin embargo el tratamiento debe ser discutido caso a caso con el equipo porque hay ciertos bemoles que discutir en cada paciente y como les digo, fuera del setting de pacientes no listado, hay muchas discusiones y no hay mucha certeza de cuándo tratar. ¿Con qué tratar? Sin duda los mayores reportes son con antagonistas de vitamina K y con neparina bajo presión molecular y hay algunos reportes más que nada retrospectivos que han demostrado que el TIPS sería una buena herramienta de segunda línea de tratamiento, sobre todo en casos en donde la trombosis ha progresado a pesar de la anticoagulación o con un evento hemorrágico asociado importante. La cirugía, que era bastante importante en años atrás, actualmente se relega a situaciones de urgencia más que nada, por ejemplo en pacientes con isquemia mesentérica demostrada o en donde existe una hemorragia digestiva alta vericial y en donde no existe el TIPS disponible en el centro. Y es muy importante, les menciono el control con imágenes, que después también lo voy a mencionar en un algoritmo final, control 3 a 6 meses en pacientes que hemos iniciado tratamiento para ver sobre todo la progresión o la mejora de la trombosis portal en estos pacientes. Les demuestro este cuadro en donde se mencionan los trabajos en virtud del tratamiento de la trombosis portal. Ya por lo menos tenemos un poquito más de evidencia prospectiva al respecto, como les decía, los mayormente usados o son heparina bajo peso o es solo antagonista de vitamina K. Y aquí vemos la respuesta, la tasa de respuesta en cada trabajo, en donde por lo menos mayormente se ve una respuesta al menos completa o parcial en estos pacientes. Este trabajo bastante interesante, reciente en 2017, revisó los defectos de anticoagulante en los pacientes cirróticos y con trombosis portal específicamente para ver la efectividad del tratamiento, para ver las complicaciones y la seguridad del tratamiento. No sé si se ve muy bien, pero aquí solamente demuestro que estos son los trabajos incluidos en la revisión y en donde nuevamente se repite la heparina de bajo peso molecular y levanta esta vitamina K. Y vemos que las tasas de recanalización, tanto total como parcial, y las tasas de extensión son bastante parecidas a lo que les mencioné previamente. Y haciendo análisis por objetivo específico, aquí se vio que, analizando el punto recanalización completa de la trombosis portal, se vio que había un factor, había evidencia para decir que la anticoagulación era favorable para buscar este objetivo. También, analizando específicamente la progresión de la trombosis, también se vio el beneficio estadístico en cuanto a terapia anticoagulante, con los distintos trabajos analizados. Y un tema importante en la actualidad son estos anticoagulantes de acción directa, que ya en el mundo de la cardiología están muy desarrollados. Pero que, sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista del paciente cirrótico, se los adelanto, aún existe poca evidencia para poder hacer recomendaciones específicas para su uso. Existen, como ustedes conocen, medicamentos con emisión directa de la trombina, como es el davigatran, o el factor 10 activado, como es revaroxaban y apixaban. Se supone que el pro de estos medicamentos, o la facilidad o ventaja, es que no necesitamos un control de laboratorio para ver su efecto. Pero, sin embargo, el tema de reversión de su efecto es un tema importante, que aún no hay algún problema al respecto, que a nosotros nos haría bastante útil saber o manejar por nuestros pacientes. Y otra cosa importante es que estos anticoagulantes de acción directa tienen una mayor excreción renal. Y como ustedes saben, pacientes cirróticos, sobre todo en etapa avanzada, sin duda hay un daño renal asociado muchas veces concomitante en el manejo de estos pacientes, que no haría que estos medicamentos, dentro del todo, no serían muy seguros o muy bienes. Por eso les menciono que por ahora, en 2017, no existen trabajos que demuestren seguridad y efectividad de estos medicamentos en la cirrosis y, por ende, no se recomiendan en las guías. Esta tabla les menciono lo que ya les conté del TIPS en el manejo de estos pacientes con trombosis portal. Lamentablemente, la gran parte de los datos provienen de estudios retrospectivos al respecto, en donde se ha visto una tasa de éxito bastante importante, incluso se han mencionado tasas de éxito no menores en pacientes con cavernomatosis, pero que sin embargo sigue siendo trabajo retrospectivo y en cuanto a la recomendación, por lo menos hay pistas de que pueda ser útil esta técnica, pero faltan estudios, obviamente, prospectivos para hacer una recomendación importante. Y otro hecho es que estos cuatro trabajos que los pude revisar eran más que nada pacientes con trombosis portal parciales y pacientes que, en definitiva, eran pacientes con una cirrosis bastante poco complicada, por así decirlo, o no muy avanzada. Y una pregunta que, obviamente, no se hace cuando indica anticoagulación a un paciente es qué pasa con la seguridad, qué pasa con los riesgos inherentes al tratamiento. Hay una serie de trabajos actuales que reúnen cinco trabajos, que es alrededor de 180 pacientes, en donde se investigaron dirigidamente este tema y en donde encontraron que solamente un 5% de los pacientes presentó evento hemorrágico. El grupo de pacientes identificado como mayor riesgo fueron aquellos pacientes que estaban utilizando esta vitamina K y que tenían plaquetas menor a 50.000. Ese fue el grupo específico que evaluaron y que tuvo mayor tasa de sangrado. Ahora, independiente de que hayan sangrado, no encontraron evidencia para decir que el tratamiento o el sangrado tuvo falla al tratamiento endoscópico, por ejemplo, y tampoco aumentó este evento sangrado la mortalidad a seis semanas en estos trabajos revisados. Y en cuanto a qué hacer, por ejemplo, en un paciente en donde encontramos una trombosis portal y que, por ejemplo, tiene varices esofágicas demostradas, la mayoría de las guías recomiendan, sin duda, realizar profilaxis primaria. En ese caso puede ser beta bloqueo aislado o ligadura, dependiendo de la experiencia del centro. Y, como les decía, idealmente uno debiera erradicar las varices antes de comenzar el tratamiento anticoagulante. Como les decía, el tiempo crítico en donde se ha demostrado mayor efectividad son los seis meses. Por ende, tenemos un tiempo no menor para poder hacer esta conducta para evitar el mayor riesgo de sangrado. Y en este punto también, volviendo al trabajo que les demostré en el 2017, en donde analizaron nuevamente este punto específico, demostraron que, quizás pensándolo de forma paradójica, el tratamiento anticoagulante tenía menor riesgo de sangrado o favorecía la protección del sangrado. Y esto, los investigadores se lo explicaban, y de hecho ahí desarrollan el tema, en que netamente al realizar anticoagulación en el paciente con droposio portal, afecta fundamentalmente la hipertensión portal, que es el factor por el cual el paciente sangra, y no tanto aumenta el sangrado por el hecho de dar anticoagulación en ese paciente. Nuevamente les muestro esta tabla, pero ahora para evidenciar nuevamente las complicaciones hemorrágicas del paciente, que en estos trabajos por lo menos bordeaban entre el 13%, algunos por ejemplo 9%, 4%, y que tener presente que no solamente eran sangrados variciales, también el paciente puede tener hemorragias de otros sitios. Y un hecho importante es que se demostró, o hay evidencia para pensar, de que el paciente con uso de parina bajo peso molecular, que uno ocupa por ejemplo dosis de un milagros por kilo versus 1,5 milagros por kilo, tiene una tasa de sangrado menor, y estas son, perdón, y estas son las dosis que ocupamos habitualmente los pacientes con drogas profunda u otras complicaciones. Del mismo trabajo, aquí comparan ciertas medidas terapéuticas como heparina bajo peso molecular versus no tratar, warfarina versus no tratar, warfarina versus heparina, y se dieron cuenta que, y demostraron que, por ejemplo, evaluando la recanalización completa de la trombosis por tal, la heparina bajo peso molecular versus no tratar, obviamente es más efectiva con la significancia estadística, y al comparar warfarina versus, por ejemplo, heparina, no hay mucha diferencia, o sea, serían las dos tan efectivas en ese aspecto. ¿Perdón? En ese sentido, claro, demostraron, o sea, no hubo significancia para warfarina en esta revisión. Y, por ejemplo, para evitar la progresión, sí hubo evidencia tanto para heparina, para warfarina, y mayormente para warfarina versus heparina bajo peso molecular. Y, para el riesgo de sangrado, esta revisión demostró que, fundamentalmente, la heparina bajo peso molecular tendría mayor riesgo de sangrado versus, por ejemplo, warfarina al no tratar, o warfarina versus heparina bajo peso molecular. En cuanto a un algoritmo de manejo propuesto para estos pacientes del año 2016, les presento este, que es bastante didáctico, en donde, si encontramos una trombosis portal en un paciente con una ecografía abdominal con Doppler, lo que se recomienda, sin duda, es poder estudiar mayor profundamente con un TAC o una resonancia, para determinar, como les decía, la extensión de este trombo, para confirmar el diagnóstico, para ver el grado de oclusión de forma más fehaciente, y, sobre todo, para descartar la presencia de un hepatocarcinoma. Tenemos que hacer una endoscopía para poder descartar la presencia de varices, para poder caracterizarla. Y, si es que están presentes, como les decía, iniciar por flexis primaria, tanto con beta-bloqueo y o ligadura. Y, aquí colocan, considerar la práctica, que yo les recomiendo, de estudiar este setting de trombofilia en los pacientes. De esta forma, si tenemos, por ejemplo, un trombo que no es oclusivo del tronco, o de una sola rama de la mena porta o esplénica, en pacientes que no son candidatos a trasplante, o en pacientes descompensados que no están nuevamente en lista de trasplante, o que tengan ya abiertamente una contraindicación para anticoagulación, no anticoagular. Pero, sin embargo, desarrollar un seguimiento ecográfico a los 3-6 meses. Y, en aquel paciente con trombosis portal oclusiva o no oclusiva del tronco, o de ambas ramas, y que son candidatos a trasplante, o que tengan una extensión demostrada a la vena mesentérica superior, o que tengan síntomas o descompensación atribuible a esa trombosis, considerar la anticoagulación. Cuando hemos decidido anticoagular al paciente, también deberíamos hacer un control de imagen a los 3-6 meses, para, como les decía, determinar si es que el paciente va mejor, se está recanalizando el trombo, o en su defecto, si es que el trombo va progresando, o el paciente si es que ha tenido un episodio grave de hemorragia, también hay que considerarlo, ya que, en este sentido de paciente, deberíamos considerar si es que está accesible el TIPS. Y en aquel paciente que ha tenido una regresión o hay una estabilidad de la trombosis portal, debemos, como les decía, considerar mantener el tratamiento en forma indefinida, o por lo menos, no menos de 6 meses. Como conclusiones, la trombosis portal es una complicación no infrecuente en la cirrosis hepática, hay una mayor relación en enfermedad avanzada y en aquellos pacientes complicados, además, con un hepatocarcinoma. El diagnóstico depende fundamentalmente de la imagen, actualmente, y en cuanto al tratamiento, este sin duda debe ser individualizado, hay evidencia para la efectividad y la seguridad de los antagonistas de vitamina K, o de la heparina de bajo presión molecular, y un poquito por detrás el TIPS que viene avanzando, y que, como lo mencioné y con los trabajos que les mostré, en este momento sería una terapia segura en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu excelente presentación, y quería dar paso a algunas preguntas, yo tengo, quería hacerte un par de preguntas, lo que siempre nosotros, digamos, nos preocupamos es que son aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada, en general tienen mucha hipertensión portal, y tienen una trombocitopenia, muchas veces menores de 50.000, incluso 30.000, 26.000 nos encontramos ahí, tienes trombosis, la verdad, ¿tú crees que la trombocitopenia severa en estos pacientes es relevante, tiene mayor riesgo si lo anticoagulamos o no, los podemos anticoagular? ¿Qué crees tú? Al revisar este tema, claro, esa pregunta o ese set de pacientes es bastante frecuente, y al menos, por lo menos, en el grupo pacientes sobre 50.000, es bastante seguro, no hay mayor discusión. Bajo 50.000, los trabajos han demostrado, sin duda, o sea, sin embargo, que sigue habiendo seguridad. De hecho, hay trabajos que han mencionado hasta 30.000, plaquetas, y sin duda, han demostrado seguridad y eficacia del tratamiento. No hay un número mágico en cuanto a plaquetas, pero lo que te podría responder es que, independiente del número, el tratamiento sigue siendo seguro. Bajo 30.000, caso a caso, obviamente, con mayor vigilancia, pero sobre 30.000, yo le dejaría igual tratamiento anticoagulante. Un poquito para complicar un poquito, aún más, digamos, esta decisión. Nosotros empleamos habitualmente los pacientes en los cuales sospechamos alteraciones significativas de la coagulación trombolastograma, si usted es viscoelástico, porque, como ustedes saben, el INR no representa correctamente la hemostasia, y a veces el recuento plaquetario en estos pacientes tampoco. Y con frecuencia vemos pacientes que tienen trombopenia significativa con amplitudes máximas del trombolastograma normales, del todo normales. Entonces, claro, ahí se dificulta un poco la decisión, porque usted dice, mira, tiene 40.000 plaquetas, pero tiene una amplitud máxima normal, o sea, que este señor tiene una función plaquetaria correcta a pesar de la trombopenia. Entonces, a lo mejor esos pacientes sí se pueden anticoagular. ¿Cómo tiempo sangría? No. Estos test viscoelásticos lo que hacen es evaluar el tiempo de formación y las características mecánicas del coágulo ex vivo. De manera que las distintas fases dependen de distintos factores. O sea, el valor R, que el tiempo que se demora en formar el coágulo depende de los factores de población, esto muy groseramente. Y la amplitud máxima y la resistencia mecánica de este trombo depende mayormente de la concentración de febirinógeno y de plaquetas. Entonces, con frecuencia también vemos INR prolongado con tiempo R normal, que habla de que el INR es muy mal marcador de la hemostasia y lo de las plaquetas que ya te he mencionado. Otra pregunta que nos hacemos siempre son aquellos pacientes, como por ejemplo, que nos llegan al servicio de urgencia con una hemorragia digestiva alta y sospecha de ella, el paciente es un paciente cirrótico, tiene un sangrado varicial, lo ligamos y le hacemos una imagen y en la imagen muestra que hay una trombosis de la vena porta, por ejemplo. O sea, podemos atribuir probablemente, como tú hablabas de un paciente sintomático con trombosis de la vena porta, que probablemente el sangrado fue producto de esta trombosis, que las imágenes, como bien tú dices, nos pueden decir si es crónica, si es aguda. En este setting de pacientes, Gonzalo, ¿cuándo tú podrías como empezar a anticoagular a ese paciente de inmediato, en un par de semanas, erradicamos primero las varices? ¿Qué crees tú? Sí, bueno, para que no quede duda, uno puede, en ese setting de pacientes que sangró y estamos, por ejemplo, culpando la trombosis, sin duda tiene indicación de anticubulación, independiente de que haya sangrado, porque obviamente el trombo fue lo que aumentó la protección esportal y fue lo que causó el sangrado. En cuanto a cuándo, como les decía en la presentación, hay un tiempo de seis meses en cuanto a cuándo comenzar. Cuando comenzamos un tratamiento, antes de los seis meses, de diagnosticada la trombosis esportal, las tasas de efectividad en cuanto a recanalización y éxito son mayores. Por ende, yo recomendaría, idealmente, erradicar las varices previo al comienzo de tratamiento y que sea una erradicación quizá un poquito más acelerada, viendo cada dos semanas, cada tres semanas, y cuando estén erradicadas, comenzar con el tratamiento anticoagulante. Gracias. Les quería recordar que además tenemos un WhatsApp y que nos pueden enviar algún mensaje si tienen alguna pregunta. La última pregunta que te quería hacer, Gonzalo, y también que es relevante y de frecuencia, es en los pacientes que están en lista de trasplante y que tienen trombosis de la vena aporte y que están anticoagulados. El paciente llega al trasplante y se trasplanta. ¿Cuál es la recomendación de seguimiento del tratamiento anticoagulante? Obviamente independiente que el paciente tenga una trombofilia. Sabemos que si el paciente tiene una trombofilia, debería mantener la anticoagulación en forma permanente. Pero, ¿qué opinan aquellos que no tienen un factor conocido, está anticoagulado y se trasplanta? ¿Debemos seguir anticoagulándolo por cuánto tiempo? Sí, la respuesta nuevamente es sí. En aquel paciente que se trasplanta y o tenía antecedentes de una trombofil portar, o como les decía, se diagnostica en el momento del trasplante, tiene indicación de mantener el tratamiento. Ahora, el tiempo de cuánto ya es un poquito más controversia, no hay mucha certeza. En algunos trabajos se menciona nuevamente este tiempo de seis meses, en donde el paciente debería mantener la anticoagulación. Pero no hay duda en cuanto a... Sí, hay que recomendarlo por el riesgo de retrombosis. Y en algunos trabajos también mencionan incluso riesgo de trombosis de arteria hepática, como complicación de estos pacientes. Y como lo mostré al principio de la presentación, el paciente, sobre todo que se trasplanta y que ha tenido una trombosis portar, está demostrado que tienen una peor sobrevida o que el injerto también tiene una menor eficacia si es que uno no hace tratamiento. Así que la respuesta es sí. ¿Preguntas? Un comentario respecto a eso. Yo, nosotros, la práctica nuestra es evaluar eso, lo de la anticoagulación post-trasplante, porque, claro, si el señor tiene una trombofilia que depende de la síntesis diapática de un factor de coagulación, teóricamente eso se resuelve. Por otro lado, que se resuelve también el aumento de la resistencia al flujo portal. Los casos en que nosotros, como grupo, evaluamos mantener la anticoagulación son aquellos casos en los cuales la extracción del trombo es traumática y daña el endotelio. Y en esos casos sí evaluamos mantener la anticoagulación por un tiempo no tan prolongado. Sí, también la consideran, por ejemplo, también en el punto de vista de, porque efectivamente lo que más predomina después del trasplante es el tema de la injuria endotelial también, cuando hay mismatch de la unión también, es un factor importante para el tratamiento anticoagulante por aumentar también y mantener el riesgo de trombosis portar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acá en el WhatsApp, al menos no tenemos más preguntas. ¿Alguien de acá al pueblo? Sí. No, solamente dejar en claro, bueno, muchas gracias, no te lo había dicho, muchas gracias. Quiero dejar en claro que la anticoagulación no tiene un rol en los casos en los cuales hay un cadernoma para efectos de recanalización de la porta. Porque ahí ya está organizado, digamos, no hay un trombo, sino que hay una inflamación crónica y eso no se va a reestimabilizar. Probablemente ahí la decisión va a depender del riesgo de que progrese la trombosis o si eventualmente este paciente podría ser beneficiario del listarse. Y esto lo digo no solo en este caso, sino en otro, porque mi práctica es que los pacientes en los cuales, aunque no tengan indicación en ese momento de trasplante, pero que potencialmente en el futuro lo van a tener y hacen una trombosis en la puerta, yo lo que hago es anticoagularlo. Ya he tenido un par de pacientes en que los he mantenido anticoagulados, lo he controlado por algún tiempo, su enfermedad ha progresado y se logran trasplantar con la puerta permeabilizada. Así que yo creo que ese también es un punto que se debe considerar. ¿Algún comentario Gonzalo? No, como para terminar la sesión. WhatsApp no... no tenemos ninguna... ninguna pregunta. Muy bien, entonces, muchas gracias Gonzalo. Quería agradecer también la participación de los que están aquí presentes y los que están participando a través de online. Y muchas gracias por venir, muchas gracias Gonzalo de nuevo, gracias por los comentarios. Y nos estaremos viendo ya el próximo año, porque esta era la última sesión de temas de la CHEP. Así que evaluaremos cuáles van a ser los próximos temas para este próximo año y también los participantes. Así que muchas gracias a todos por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!